Ante empresarios de los medios de comunicación electrónicos, el presidente Felipe Calderón refrendó el respeto de su gobierno a la libertad de expresión. Al celebrar la quincuagésima semana nacional de la radio y la televisión, el presidente Felipe Calderón aseguró que su gobierno no tolerará tomas violentas de radiodifusoras y televisoras, así como garantizar la certidumbre jurídica con la renovación de concesiones y promoverá la reconversión tecnológica en los servicios del espacio radiofónico. Ante los empresarios de los medios de comunicación, Calderón Hinojosa reconoció que faltan tareas que cumplir en la materia, sin embargo, dijo que con este tipo de políticas se está en la ruta correcta para que exista un mejor servicio de comunicación. Por eso también invito a los medios a promover los valores que cuentan entre los mexicanos, los valores de la honestidad, de la lealtad, del patriotismo, los valores del trabajo como única vía para salir adelante. Los invito a impulsar un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, particularmente entre los jóvenes. Por ello reprendó su compromiso de trabajar para que entre todos saquemos a México de la adversidad. Aprovecha esta oportunidad para reafirmar el respeto invariable de mi gobierno a la libertad de expresión. La libre manifestación de las ideas no es una concesión, sino un derecho y una conquista irrenunciable del pueblo de México. Apuntó que es un momento de prueba y dificultad, pero es una oportunidad para calibrar el compromiso de la gente por nuestro país. En su oportunidad, el presidente de la CIRP, Enrique Pereda, agradeció a nombre de los empresarios las políticas implementadas para que los mexicanos tengamos un servicio de calidad en las comunicaciones. Señor presidente, los industriales de la radio y la televisión mexicanas hemos celebrado con gran júbilo el acuerdo mediante el cual se autorizan las bases para el cambio de las frecuencias de las estaciones de AM a FM. Para México el día, Atlante Muñoz.